Un académico que tiene una gran, gran conexión con la mujer que lo trajo al mundo. Acompáñenme. Mi mamá siempre ha sido, no sé, como si yo tengo alas, ella es la que me mienta. Ella siempre ha estado, o sea, si yo le digo algo y se lo digo así tan, tan, tan honesto, tan decidido, mi mamá dice, ok, ok, te apoyo. Por ejemplo, esto de psicología, a mí me agradó muchísimo que me dijera eso, otra vez enfrentarme a lo mismo, de alejarme, después de que ya los haya abrazado más fuerte que nunca, siento que es muy difícil. Estás extrañando, Cañón. Sí. Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer. Sintiéndote más y más en mí, espero el sol más de una vez. Y sucede que este tiempo, Señor, me hizo saber que aunque exista otro camino, va llenándose mi fe. Pensar en ti, pensar en ti, pensar en ti, sería más hermoso oír tu voz, pero puedo seguir estando solo así, pensando en ti. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura, hallando en tu sonrisa la felicidad. Pensar en ti, pensar en ti, pensar en ti, sería más hermoso oír tu voz, viajar al cielo ilusionada, y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir estando solo así, pensando en ti. Fer, Fer, avanza un poquito mi querido Fer, qué difícil, ¿no? Qué difícil una canción, yo creo, conocidísima, famosa por una de las voces más importantes en español actualmente, y desde hace varias décadas, y que ahorita está tan de moda. Pero voy con los jueces, ellos son los que saben y los vamos a escuchar. Quiero escuchar la técnica, todo el asunto técnico de parte de Edwin Lune. Fer, fíjate que yo creo, mejoró, no creo, estoy seguro, mejoró muchísimo tu interpretación. La verdad, me conecté mucho contigo, pero te quiero decir una cosa también. Yo creo que ahora por estar preocupado por interpretar de una mejor manera, desafinaste en muchas ocasiones. Creo que la ocasión anterior, no sé si fue hace uno o dos eventos, Arturo, si mal no recuerdo, te dijo que interpretaras de mejor manera, porque tapabas un poquito las desafinaciones. Pero creo que ahora caemos mucho, no lo digo por Arturo, lo digo que ahora caemos mucho, que muchas veces en el estudio nos dicen, tú concéntrate en interpretar, si te desafinas aquí le arreglo. Ojo, después la gente va a un evento en vivo y escuchan a un artista totalmente distinto. Tienes que cuidar mucho eso. No quiere decir que interpretar te dé permiso de desafinarte, no va una cosa con la otra. Cuidaría más tu afinación. Me gusta estar siempre como al pendiente de todo lo que van haciendo ustedes en la semana, ya sea por la aplicación de TV Azteca Conecto o por los programas, para estar viendo su desempeño. Sé que en la revisión de la canción anterior te fue de la patada. Yo lo tuve que ver ahí. Pero también te quiero decir una cosa. Recuerda que eso ya pasó. Y cada gala es como si fuera la final ya. Te tienes que concentrar en cada gala, dar todo de ti, como si ya este fuera el último evento, el último concierto, y que tú estás buscando ser el ganador. Entonces, concéntrate en eso de la afinación. Gracias. Gracias. Te comento, mi querido Fer, que el 75%... ¿Por qué le da sentimiento, compadre? A ver, ¿por qué le da sentimiento? Dígamelo. Dígamelo, compadre. ¿Por qué a la persona que le dedicó esta canción está aquí? Mi novia. ¿Dónde está su novia? Ahí está. ¿Tiene todo el apoyo de su novia? Le hizo vibrar eso. Oye, voy a decir un comentario. Yo estuve en el ensayo. Yo estuve en el ensayo, en el ensayo estuviste increíble. Estoy escuchando las críticas de... Adán, perdón que te interrumpa. Estoy dándome cuenta de algo. No sé si estoy en lo correcto, si ustedes están de acuerdo conmigo. Resulta que todos están mejorando su interpretación y resulta que aquí tienen todos a alguien que les mueve esos sentimientos. ¡Qué bueno! Pero no creo que en todos los eventos que ustedes vayan a cumplir como artistas vaya a estar alguien... O si necesitas de eso, ¡qué mal! No lo digo por ti, lo digo en general para todos. Que qué bueno que hay alguien que les mueve los sentimientos, pero eso no quiere decir que siempre lo vayan a tener enfrente. Háganlo siempre de la mejor manera. Y eso es real, mi querido Fer. En los conciertos está la familia, los amigos, los enemigos, la crítica. Todo el mundo está en los conciertos en las primeras filas. Así que a olvidarse de esa presión. El 75% del quinto juez ha opinado, el 75% que eres digno de un premio. Eso dice el quinto juez. Ahora voy con el siguiente juez, el señor juez de hierro, López Gavito. Te voy a tener que cambiar el orden, si me lo permites. Quiero escuchar a Edith. ¿Quieres escuchar a Edith? Tengo porque creo que no vimos lo mismo. Entonces, como ella es la dama del panel, quiero que nos ilustre. Ok, perfecto. Gracias, gracias, Arturo. Venga, Edith. Gracias, Adal. No coincido con lo que sé que va a comentar Arturo. Porque por muchas razones, mira, nuevamente vuelves a apretar. Ten mucho cuidado, te vas a lastimar. Tienes que trabajar muchísimo con tu maestra de canto, porque si no tienes una técnica adecuada de respiración y de apoyo y mandas toda tu voz a la cabeza, aquí a los resonadores, que es donde brilla la voz, te vas a lastimar. Entonces, sigues apretando. El vibrato no es vibrato, es que te tiembla la voz porque estabas nervioso, porque estabas emocionado. Entonces, aguas con ese tipo de cosas. Necesitas, obviamente, mucho más apoyo en el diafragma para que tengas menos desafinaciones. Y lo que hiciste al principio, que es lo que siempre les he dicho, que parece fácil, cuando tú ves a un cantante, a un artista, en un escenario que baila o que camina y canta y al mismo tiempo, no sé, tiene que dar las gracias o tomar una flor o hablar o el músico y además sentir y además transmitir, parece fácil, pero no lo es. Tienen que trabajar muchísimo sobre los trazos escénicos y sobre todo lo que se tiene que hacer en un futuro. Arriba de un escenario. Muchísimas gracias. Ahora voy con el juez de hierro, López Gavito. ¿O le vas a ceder la palabra ahora sí? No, 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 es que quería escucharla porque me parece que lo que te dijo Edith es en cuestión técnica fundamental. Y de ella y de Edwin tenemos que aprender porque ellos son quienes en el escenario son reyes. Adolfo, eso es lo que tú tienes que hacer la semana que entró. Tú tienes ese potencial, tú puedes lograrlo, estoy seguro. Nada más hay que concentrarse. Y bueno, de mi lado, yo lo que quiero decirte es que has crecido enormemente, has sido una evolución contundente y cuando canta el corazón, para mí las desafinaciones van a un segundo plano. Y te ves muy bien, muy bien por el resultado. Venga, Fer. Gracias. Venga, mi Fer. Venga, mi Fer. Y ahora voy con el cuarto juez en esta crítica, Horacio Villalobos. Mira, una artista tiene que transmitir. Y yo sé que hoy es un día especial porque al parecer todos los académicos tienen vida sexual y todo, porque todos traen parejas y novios. Qué bueno, los felicito. Muy bien. Me hiciste vibrar. Es decir, yo cuando escuché que ibas a cantar este tema, dije, ¡ay, de Luis Miguel! Comenzaste mal. Dos segundos. Después, te empoderaste del escenario y me hiciste vibrar. Las desafinaciones se pueden corregir con un buen maestro, que lo tienes, tienes buenos maestros. Miren, en otros realities que existen, que son grabados, les arreglan la voz a los participantes en Pro Tools. ¡Oh, Dios mío lo que acabas de decir! ¿Perdón? No, no, me sorprende. Es real, es real. Es decir, este reality… Este es en vivo, estamos en vivo. Este reality, que la verdad es que estoy impresionado con la producción, el vestuario es precioso, todo está muy bien. Es en vivo. La gente en este momento está votando. O sea, las votaciones se cierran acabando el programa. Hay otros realities donde los graban con mes de anticipación y les arreglan las voces y entran las comadritas de unos a participar. Aquí no. Yo te quiero decir, a mí me hiciste vibrar. Y ya después tu maestro, Beto Castillo, que es una yoyis de la música, te va a ayudar. Y vas a vibrar y vas a colocar las notas como Edith Márquez, que es la verdadera juez de hierro, porque verdaderamente es guapa, dulce, pispireta, pero es más dura que la santa inquisición. Lo es, lo es. Yo soy verdaderamente un bebé de brazos con Edith Márquez. ¿Cómo crees, Horacio? ¿Cómo crees? Para que vean, para que vean quién resultó ser el más bueno de la mesa. Pero me hiciste vibrar, te felicito. Venga. Muchísimas gracias. Hola, quiero decirte, mira, quiero decirte, Horacio, te acabas de decir que todos los académicos tienen su vida sexual, tú me hiciste reír. Oye, todos tienen pareja, felicidades. Todos tienen pareja, claro. Oye, aquí somos cuatro, a ver, escucha. Y uno nada más tiene pareja. Bueno, pero de Alexis vino su amigo Pepe. Y ahorita, Fer, saludaste a tu novia. ¿Cómo se llama tu novia? Fanny. Ahí está Fanny. Fanny, mira, Fanny. Fanny, que está de guapa, mi Fanny. Fanny. ¿No podría ir? No, 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 espérate, espérate. Bájala la calentura, bájala la calentura. Luego, luego dice, no puedo ir allá, espérame, espérame un tantito. Ahora, ¿cuánto tiempo tienes con Fanny? Vamos por los cuatro años. Cuatro años. Fanny, Fanny te ha apoyado mucho. Muchísimo. Sí, bueno, pero quiero decirte que hay alguien que aparte de Fanny te ha apoyado toda la vida. Porque, pues mira, yo lo único que te digo es, me encantó la conexión que tienes con tu mamá. Yo no tengo a mi mamá ahorita, ya se fue. Y tú nada más la tienes volteando. Ella, ella es Margarita, ella es Margarita Ortiz, es la mamá de nuestro querido Fer. En ese abrazo que hay, doña Margarita, venga para acá, venga para acá, doña Margarita, le doy un beso. Venga para acá, a ver, vente para acá, mi Fer, vente. Venga, usted, claro, ¿cómo se va a separar de la mamá? Doña Margarita, ¿cuántos hijos tiene? Cuatro. Cuatro hijos, cuatro hijos. ¿Qué lugar tiene Fer, cuál es? Es el más chico. Es el más chico. ¿Habrá sido pilón o cómo? Se chispoteó. El pilón. Pues mire, el pilón la trago aquí. Quiero decirte, mi quiero Fer, que puede haber, yo quisiera que duraras mucho con tu novia y que se casaran y todo, pero este es un amor que va a durar por siempre, ¿no? Esperemos que también el otro dure por siempre, pero aquí está tu mami, vino desde allá. Ella fue la primera que te escuchó, ella es la que cree en ti, toda la vida te ha apoyado, eso lo sé, eso lo sé. ¿Qué puede decirle ahorita, señora Margarita, a su hijo? Porque yo creo que no la, perdone, perdone, pero, ¿qué le diría usted a Fer ahorita? Lo amo mucho y que estoy muy orgullosa de lo que, de él. No necesita decir más, señora. Sí. Y que siga trabajando por su sueño, que yo lo voy a apoyar siempre. Usted lo va a apoyar siempre, con y sin novia, con o sin. A ver, ¿cuál suegra, suegra, mujeres arrebatadas tiene novia? A ver, quiero, quiero, quiero de verdad, este, agradecerle la visita que dejó todo lo que tenía que hacer por venir aquí a la Ciudad de México. Estamos, perdón, perdón. Ay, qué bonito verlos, de verdad. Le mando un beso a mi madre, que me va a estar viendo desde allá arriba. ¡Ah!